Los hechos ocurrieron la noche de este martes en el pasaje Erasmo Carrasco 020 de la citada población, la cual era habitada por una persona de 69 años de sexo masculino, identificado como Benedicto Inostroza Valenzuela, el que falleció carbonizado. Pese al despliegue bomberil, las llamas redujeron a cenizas el inmueble de material ligero, lo que favoreció la veloz propagación del fuego. Según informes obtenidos en el lugar del siniestro, Inostroza Valenzuela era menos válido, vivía solo y se encontraba postrado en cama aquejado de una delicada enfermedad. Ello impidió que escapara, sumándose al hecho la imposibilidad de que sus vecinos lo auxiliaran. Personal de la policía de investigaciones investiga las causas de esta lamentable tragedia, descartándose preliminarmente la participación de terceros. El cadáver del anciano fue levantado y remitido hasta las dependencias del servicio médico legal para ser sometido a los respectivos exámenes.